Bienvenidos a este nuevo episodio de Datacast, el podcast de Datalab, donde siempre nos la pasamos complaciendo a todo nuestro público y hablamos de lo que ellos nos dicen. En esta ocasión, pues obviamente no es la excepción y vamos a hablar del tema que quedó en tercer lugar de la lista que propusimos para hablar de aquí en Datacast. El tema es ingeniería de datos, pero antes de empezar a hablar, pues si no han escuchado nuestro capítulo anterior, vayan y denle play porque también está muy, muy interesante. Fue inferencia bayesiana y la verdad es que aquí pues tenemos al experto, el doctor Miguel Núñez Kant, que se rifó con todos sus comentarios, Rubén, Mike, con todas sus aportaciones. Entonces yo creo que por muy desconocido que sea el tema, ganó. Estuvo en la encuesta, yo estaba sorprendidísima, pero ahí estuvo, lo expusimos y todo. Quedó mucho material para hablar de ello después. Así es que si quieren, podemos tener una segunda versión de este tema, pero necesitamos que ustedes nos lo hagan saber en los comentarios, en todas nuestras redes sociales. Acuérdense, Datalab MX en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. Así es que estamos aquí para complacerles a ustedes y complacernos a nosotros, porque también nos encanta hablar de todo esto, ¿no? Vamos empezando. ¿Cómo estás, Dani? Hola, hola. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Al cien, aquí andamos. Aquí listos, listos para el tema. Perfecto. Mike, ¿tú cómo te encuentras? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué gusto verlos de nuevo. Y pues, sí, nuevamente otro capítulo donde espero que podamos aportar cosas interesantes para la comunidad. As usual. As usual. Rubén, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Teresita? También, también, también. Muy bien. No, pues bien, este tema es muy interesante. Creo que cada vez tomo más relevancia porque si esta etapa no se hace bien, pues cualquier proyecto de ciencia de datos va a fallar, ¿no? Entonces, siempre hemos hablado de pilares. Pues bueno, obviamente este es uno de ellos. Y también sé que aquí quien va a ser la rockstar vas a ser tú, Teresita, ¿no? Entonces sé que te vas a explayar porque siempre nos instruyes, ¿no? Dentro de esta área. Así que, pues bueno, también a ver qué podemos llegar a aprender el día de hoy. Sí, es un aprendizaje continuo todo esto. Aprendemos tanto nosotros que estamos aquí hablando como sé que podemos enseñar algo al público que nos escuchan, ¿no? Y aprendemos también de quienes hacen sus comentarios. Entonces, queremos seguir aprendiendo. Así es que comenten, comenten. Gracias. Doctor Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. ¿Cómo están? De nuevo juntos en este podcast. Para hablar de este tema tan interesante que, como dice Rubén, ha tomado mucho auge. Creo que a raíz de la maduración de las industrias, de la industria en general y cómo ha ido agregando todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, se han dado cuenta que este perfil es primordial y que no tenía tanto foco y que poco a poco va ganando peso específico, va teniendo un perfil determinado y una diferenciación particular con los otros perfiles de datos, ¿no? Entonces, está chido que haya tanto interés en la comunidad al respecto y pues hay que platicar, ¿no? Claro que sí. Sí, es un perfil que no se tenía tanto en el radar como lo mencionas, pero que dentro de unos meses a la fecha ha sido algo que fue un boom, ¿no? Incluso muy comparado con cuando la gente pedía data scientists, aunque no sabían para qué, ni sabíamos para qué, pero los pedían. Estamos en una situación muy similar con los data engineers. Entonces, creo que uno de los objetivos para esta sesión, pues, es aclarar el panorama, ¿no? ¿Qué son los data engineers? ¿Para qué son? ¿Qué es la ingeniería de datos? ¿Cuál es el objetivo que cumple? ¿Quién necesita ingeniería de datos? ¿Dónde podemos ver la ingeniería de datos? Etcétera. Y ustedes no son ingenieros de datos, así es que me gustaría escuchar su opinión. ¿Cuál de ustedes creen que es el objetivo de la ingeniería de datos? Ah, la puso muy fácil, ¿no? Para empezar, para empezar. No, pero también digo, para empezar, este, por ejemplo, yo cada vez he visto, cada vez menos veces que en vacantes y eso confunden ya el data scientist con el data engineering, ¿no? Porque antes era muy común, ¿no? Que a cualquier posición de ingeniería de datos le decían, ah, es un data scientist. Y no, o sea, sabemos que cada área de especialización, este, pues, va a servir, ¿no? Y a liderar, ¿no? Dentro de un desarrollo. Y, pues, la ingeniería de datos no sería la excepción. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No creo que se reduzca a un solo objetivo, ¿no? O sea, para empezar, yo creo que hay que son muchos objetivos, no solamente uno. No podemos acotar una área tan grande o tan pequeño. Este, así que podemos ir diciendo cada quien un objetivo, ¿no? Sí, probablemente. Pero bueno, uno que se me ocurre, pues, más que nada es hacer, este, ambientes escalables, ¿no? Este, principalmente de aplicaciones escalables y que sean, este, ahora sí que flexibles y sostenibles. Esa es lo que me vendría haciendo. Yo, yo siempre me gusta verlos como que, sí, obviamente está la parte del diseño del modelo, de la predicción y todo. Pero del flujo de información, de cómo va a estar transformándose desde que se captura hasta que llega al efector final. Pues, yo creo que hay el arquitecto, o sea, la persona que está surgiendo como arquitecto, vendría siendo la persona que está en ingeniería de datos, ¿no? Yo creo que, añadiendo a lo que has dicho, Rubén, para mí es una de las partes centrales de la, de la, de todo lo que tiene que ver con ciencia de datos. ¿A qué, a qué me refiero? Es, un ingeniero de datos es el que ve cómo recibir los datos, cómo ordenarlos, cómo limpiarlos, cómo hacer todo el, toda la, toda la extracción de la información, no del conocimiento. Ojo, de la información, que es la que van a usar los demás más adelante. Pero, tiene que ver todo con, con los pipelines, tiene que ordenar todo. Es, verlo como que fuera un sistema de fábricas, donde cada quien va tomando lo que necesita. Pero, alguien ya les tuvo que poner todas las piezas en conjunto, ¿no? Entonces, y lo platicamos antes de entrar a sesión con, con Teresita. La verdad es que, inclusive, se ha vuelto tan importante la ingeniería de datos, con, ustedes se van a Estados Unidos, un ingeniero de datos gana más que un data scientist. ¿Por qué? Porque realmente es más requerido en unas empresas, un ingeniero de datos que un data scientist como tal. ¿Por qué? Porque pueden usarlo los analistas de datos, pueden, pueden sacar información que ya puedes, sin, sin tanto análisis, con un EDA, ya lo pueden utilizar algunas, digamos, gerencia de, en algunos lugares, o pueden utilizarlo para comenzar a planear toda la operación de ciencia de datos. Pero, si no sabes cómo, qué vas a hacer con tus datos, cómo los vas a recolectar, pues, ahí estamos mal, y ese es el objetivo que, que la ingeniería de datos, en mi opinión, quiere atacar. Sí, yo creo que todo lo que han comentado es muy, muy, muy importante. De hecho, es un compromiso, así como bien grande, para los ingenieros de datos, porque está algo mal y ya es nuestra culpa, ¿no? O sea, es como en el backend y el frontend, entre los dos echan la culpa y al final de cuentas, este, el backend siempre la tuvo, ¿no? Acá es igual, acá es igual, este, yo por eso comentaba en alguna de las ocasiones que un backend engineer que quisiera cambiar el pad a un perfil de ingeniería de datos, es como muy orgánico, porque tenemos más o menos la misma estructura, o sea, programamos, hacemos scripts, manejamos las bases de datos, suena muy sencillo, pero no lo es. Y entonces, eso es un cambio muy, muy orgánico. Pero volviendo a los objetivos, que era de lo que, de lo que estábamos hablando, sí creo yo que hay muchas empresas que ya están como volviendo en sí, ya están reconciliando y diciendo, no necesito un data scientist que me va a terminar diciendo que no tiene los datos que necesita para trabajar, ¿no? O sea, ya están considerando la opción de contratar primero personas con un perfil más de data engineering para hacer todo eso que ustedes mencionaron, ¿no? Recolectar la información, procesarla, crear una arquitectura escalable, flexible, que le permita a todo el equipo de datos, a todo, a todo. Y cuando hablo de todo el equipo de datos, me refiero a los mismos data engineers, a los data scientists, a los data analysts, a los BIs, business intelligent people, porque todos van a trabajar sobre la misma arquitectura de datos, ¿no? Entonces, tiene que ser algo tan flexible y tan apto para cada uno de los casos de uso, que entonces es una responsabilidad muy grande para el ingeniero de datos. Pero eso que mencionas, qué bueno que lo mencionaste, porque es una gran responsabilidad, porque hay dos formas de decirlo, ¿no? Si tienes un mal, digamos, una mala recopilación y mala estructuración de los datos, hay dos formas que se dice, uno un poquito mejor y otro un poquito más juzgarón, que dice garbashín, garbashau, o shetín, shetáu, literalmente. Si tu información es mala, todos, hasta los modelos van a sufrir por una recolección errónea, ¿no? O un tratamiento erróneo. Entonces, qué gran responsabilidad. Porque, por ejemplo, si estás haciendo un forecasting, a nadie le cuesta, ah, sí, estoy dentro de este rango, pero te lavan las manos, ¿no? O sea, tiene que haber algún insight, pero si tú le diste la información equivocada al Machine Learning Engineer o al Data Scientist, pues la verdad es que se van a ir contra el Data Engineer. Es que no me salió porque los datos no estaban bien curados. Sí, definitivamente. Tenemos un poco de, bueno, una mucha de responsabilidad en todo el proceso de ingeniería de datos, ¿no? Y mucha gente se va a estar preguntando, ¿quién es un ingeniero de datos? O sea, ¿cuándo yo decido que necesito un ingeniero de datos? ¿Mi empresa necesita un ingeniero de datos? Bueno, pues es simple, tienen datos, quieren trabajar con datos, son una empresa que aspira a ser una empresa Data Driven, necesitan un ingeniero de datos. ¿Por qué? Por todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Necesitan quien cree esa arquitectura para poder tener los datos y poder trabajar sobre ellos, poder hacer análisis, poder hacer predicciones, poder hacer una toma de decisiones, ¿no? Que al final de cuentas creo que es el objetivo minimizado de todo lo que quiere lograr una empresa con sus datos, ¿no? Tomar mejores decisiones. Podríamos resumirlo también como en un equipo, ¿no? En general de ciencia de datos. Si no está el ingeniero de datos, los demás van a tener que hacer esa parte y si no es expertise, pues no la van a hacer bien, ¿no? Como lo mencionaban. Entonces, también al iniciar una empresa, pudiéramos decir, hablando, ¿no? Porque siempre ponemos la diferencia entre una empresa grande consolidada donde puedes literal de entrada rápido contratar a todo un equipo completo de ciencia de datos o ir contratando a una persona por una persona, ¿no? Que en el caso de que tienes el budget para eso, pues adelante. Pero en un startup diríamos que las personas de análisis, ¿no? Del diseño de esos modelos tendrían que ser los últimos, ¿no? Y los primeros que se deberían de contratar en ese equipo son los ingenieros de datos porque incluso van a ayudar a la arquitectura del sistema del funcionamiento, ¿no? Entonces, para que algo salga al mercado al inicio de empezar a capturar eso primero, pues tendría que ser esa la opción, ¿no? Sí, sí, definitivamente. No sé, Miguel, ¿te acuerdas de una discusión que tuvimos hace unos podcasts pasados que decíamos, ¿quién debería de ser la primera persona en un equipo de ciencia de datos, no? O sea, más bien en un equipo de datos a la que deban de contratar, pues sí, la empresa. Recuerdo que estuvimos debatiendo entre si era el arquitecto de datos, si era el ingeniero de sistemas, si era el ingeniero de software, si era el data scientist. ¿Recuerdas? Creo que no te escuchamos. No te escuchamos. A ver, ¿ya me escuchan? Sí. Creo que todavía no llego a conciliar bien, o a tener una respuesta completa a esa pregunta. Sin lugar a dudas, el ingeniero de datos tiene una precedencia primordial en términos o en comparación a un data scientist. Porque el data scientist, de alguna forma, va a un nivel, o sea, está más lejos de lo que viene siendo la infraestructura de los datos, ¿no? Él, de alguna forma, consume los datos de un pipeline ya especificado idealmente, ¿no? Y ese pipeline lo construye el ingeniero de datos. Sin embargo, yo creo que idealmente, o sea, una empresa idealmente que quiere volverse una empresa manejada por datos y que quiere tener una cultura de datos y de información, debería de contratar primordialmente a dos personas. El chief data officer y el data engineer. Creo que son dos, pero el chief data officer creo que es esta persona que tiene como la visión general de lo que la empresa quiere lograr en un mediano y largo plazo con la visión de los datos. Es decir, cómo plasmar en términos del business la capacidad que tiene la información que genera la empresa para que impacte al negocio. Y, por otro lado, no puede existir esa visión o no puede empezar a edificarse nada si no existe infraestructura, ¿no? Y, pues, sabemos que los ingenieros de datos tienen como tarea primordial diseñar, construir, mantener, extender y le pueden seguir poniendo adjetivos a la infraestructura de los datos, ¿no? Entonces, yo creo que estos dos perfiles creo que deberían ser como los pilares para iniciar un equipo de datos, ¿no? Alguien que tiene la visión global de cómo el negocio puede aprovechar los datos y cómo quiere llevarlo a cabo. O sea, cuál es la visión de la empresa con esos datos. Y después, alguien que técnicamente puede montar la infraestructura para que todo se pueda empezar a edificar, ¿no? Que es el ingeniero de datos. Encima de eso, pues, obviamente ya puedes poner al científico de datos, puedes poner al Machine Learning Engineer, puedes poner al de visualización, al de BI, etcétera, etcétera. Según requiera la empresa, ¿no? Pero yo creo que, o sea, idealmente creo que un site de datos debería empezar con un Chief Data Officer. Ese Chief Data Officer contratar a un ingeniero de datos y en conjunto iniciar el site de datos en la empresa para después contratar a un científico de datos, a todos los demás, ¿no? Creo que por ahí iría. Sin embargo, sí me gustaría recalcar el hecho de que, sin lugar a dudas, la ingeniería de datos es una profesión que curiosamente no tiene el glamour que merecería en el sentido de que, como ya bien comentaron, muchas de las cosas, muchas de las cosas que en última instancia impactan al negocio o al problema a resolver, van a estar sostenidas por estas bases fundamentales que son la infraestructura de cómo vienen los datos, ¿no? Inclusive, yo sé de algunos ingenieros de datos, no todos, pero algunos ingenieros de datos también se ocupan no solo de la infraestructura de los datos, sino de cómo recolectarlos, ¿no? Ya sea desde los devices, desde dónde ponerlos, cómo ponerlos, este, y eso se extiende, ¿no? Se extiende mucho como toda la cantidad de responsabilidades, ¿no? Porque obviamente, como pongas un device para, no sé, para poner una firma o para hacer una encuesta, pues obviamente eso modifica el muestreo de la información y eso impacta en la calidad de los datos con los que vas a poder hacer modelos y demás cosas, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, son una piedra, son la piedra fundamental de una empresa, ¿no? Y creo que el consejo sí es, antes de buscar un científico de datos, busca a un ingeniero de datos, ¿por qué? Porque seguramente él te puede dar una mejor visión de en qué edad, cuánta edad tiene tu infraestructura de datos, ¿no? Si está en pañales o si ya es algo adulta y ya puedes hacer cosas, ¿no? Porque seguramente te ha tocado alguna vez, ¿no? Que hay empresas que quieren empezar con esto de datos y tienen tres Excel y están todos por ningún lado y no hay comunicación, no hay escalabilidad, no hay infraestructura, este... Y creo que la mejor persona para poder diagnosticar eso, pues es un ingeniero de datos, sin lugar a dudas. Que de hecho, tocaste ya ahorita un tema importante y mencionaste, estamos describiendo como arquitecturas muy grandes, ¿no? De equipos, ¿no? Estamos asumiendo que ya se tienen como vastas cantidades de datos. Entonces, creo que también ahí es un punto importante, ¿no? A lo mejor una empresa que apenas nació, pues no va a tener el flujo de datos necesario, pero aquí la pregunta es, ¿te vas a estar preparando para ese tipo de arquitecturas para el momento en el que llegue? Y no lo ves como un gasto, sino lo ves como una inversión. Claro. Y es una empresa grande, pues obviamente, mientras no es un proyecto nuevo, pues a lo mejor ya incluso ya tiene la información que no está ordenada. Y aquí es donde entramos, ¿no? Y viene la definición, ¿no? Van a decir, entonces, un ingeniero de datos maneja puro Big Data o no lo hace, ¿no? Y para empezar, creo que aquí también pudiéramos preguntar ¿qué es Big Data? Y aquí sí me gustaría que Teresita, pues, comenzara con... Sí, pero antes de que Teresita nos dé misa, sí me gustaría, o sea, recalcar la idea de que yo particularmente creo que las, digo, a lo mejor esto es medio irreverente, pero yo creo que mucha de la ciencia de datos más interesante no pasa con muchos datos, pasa con pocos datos. O sea, creo que es un gran, es un reto muy relevante para un ingeniero de datos, este, por ejemplo, o sea, diseñar una infraestructura de datos desde cero. Ahora sí que, ahora sí que llegas a la empresa, tienen dos Excel y te dicen, mira, nosotros en cinco años queremos tener los datos almacenados de tal forma, que se escalen a tal forma, que los podamos acceder de tal forma y diseñar desde ahí no es lo mismo a llegar a una empresa cachoncha que ya te da sus APIs, ya te da sus bases de datos ya estructuraditas. O sea, son retos distintos, pero lo que voy es de que yo creo que el ingeniero de datos también tiene mucho reto que resolver con poquitos datos. De hecho, a lo mejor hasta más... Yo creo que sí, y recuerdo un caso que pasó el año pasado, valga la redundancia. No sé si ustedes se recuerdan de... de... de que hubo una pérdida de datos con el Ministerio de Salud o las... de Inglaterra, donde... de un estudio o algo así, porque lo tenían en Excel y se llegó al límite y pues perdieron datos porque ya no tenían forma de seguir almacenando... almacenando los datos. Entonces, un ingeniero de datos, aunque hubiese sido, por ejemplo, un consultor o algo así puntual, les hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues ármate, ármate algo ahí en un sistemita donde te puedas depositar tus datos. Una base de datos es lo que necesitas. Pero es eso a lo que vamos, ¿no? O sea, los proyectos pueden ser pequeños y una persona que es buena siendo ingeniera de datos, inmediatamente sabría que aunque el problema es pequeño, tiene la proyección a futuro para crecer. Entonces, yo sé que tienen ese tipo de visión y ahorita, por favor, Teresita, corrígenos si nos equivocamos, pero más que nada es esta visión de qué tanto va a escalar esto, ¿no? Y a lo mejor hasta diseñar en diferentes etapas. No lo sé, tú bien, Teresita. Creo que esa es la palabra clave, Escalabilidad. Siempre. Porque, como dice Miguel, o sea, puede ser que llegues a un lugar donde ya tienen toda una infraestructura externa de datos, no precisamente la infraestructura de datos, pero sí externa su transaccional, ¿no? Donde ya ellos ya manejan su data. Pero hay otros lugares donde no tienen nada. Y creo que estamos olvidando algo bien importante. O sea, por primera vez en la historia, desde que yo me acuerdo, los datos de fulanito me interesan. Así están todas las empresas. Yo quiero ver, o sea, quiero ver mis datos, pero quiero saber cómo impacta si pongo estos otros datos del Inegi, ¿no? o si pongo estos otros datos de la Organización Mundial de la Salud, dependiendo de que sea el giro de la empresa, ¿no? Entonces, ahorita es un compartidero de datos. O sea, no es solamente los que yo genero, los que yo recolecto, sino los que ya están también en el mercado que yo puedo acceder a ellos. Y ahí es cuando creo que entra mucho el término que dice Rubén, Big Data. Y creo que muchas veces caemos en el error, o caíamos, ya a lo mejor no tanto, de que un ingeniero de datos solamente era requerido cuando había grandes volúmenes de datos por procesar, ¿no? Que los otros volúmenes de datos todavía eran manejables por un DBA, que era un administrador de base de datos, ¿no? Aquí lo que pasa es que Big Data viene a ser un concepto que cambió mucho la manera de actuar de las personas. O sea, somos generadores de contenido, aunque lo hagamos sin que nos demos cuenta, ¿no? Desde que fue la web 2.0, porque si son viejitos como yo, sabemos que antes todo en internet era estático. O sea, tú entrabas al internet y leías, leías, te informabas y todo, pero hasta ahí. Después cuando llegó la web 2.0, todo cambió, todo pasó de ser estático a ser dinámico. Empezamos a generar contenido, empezaron los chats, empezaron las redes sociales y todo lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Donde ya todo, la televisión genera datos, el refrigerador genera datos, todo genera datos y son diferentes datos. Que los use la gente, eso es otro tema muy aparte, ¿no? Pero ahorita estamos en un punto donde estamos generando muchísima información. Entonces, Big Data en sí es, ¿cuándo te das cuenta que es Big Data? Cuando es una cantidad de información que tu PC ya no puede procesar. Así de sencillo. Un Excel, una base de datos, lo que sea, si tu PC ya no lo puede procesar, eso es Big Data. Y gracias a eso, también evolucionaron muchas cosas, ¿no? O sea, en esos momentos del Big Data, el problema era el sistema de almacenamiento. O sea, mi computadora ya no puede con él, ¿qué voy a hacer? Ah, pues le apilo otra computadora, le apilo otro disco duro y así me voy apilando hasta que tenga un clúster de discos duros en mi computadora y pueda tener mucha infraestructura de almacenamiento, ¿no? Gracias a ello, gracias a ese concepto, pues vino a revolucionarnos lo que es la nube, ¿no? Ahorita ya todo mundo, todo mundo usamos la nube aunque no lo tengamos así de manera muy consciente. Si usan Google, están utilizando la nube. Si utilizan Amazon, están utilizando la nube. Si utilizan cosas de Microsoft, estamos utilizando la nube. Eso nos vino a revolucionar la manera en cómo almacenamos nosotros la información. Entonces, Big Data, se diferencia por 3B. Hay muchos autores que dicen 8Vs, Vs así, de de Bach. ¡Wow! ¡Exacto! Palabras que yo ni siquiera... Yo he llegado a ver que empezaron con 3, luego otro autor dijo 5, luego otro autor dijo no, son 8 y creo que ahorita no sé si van en 11 y nos sorprendería luego ver. ¡Es mucho! ¡Es mucho! Son muchas veces para aprendérnoslas, pero yo les traigo... Yo les traigo las 3Bs. ¿Es bueno, bonito y barato? No, son las 3Bs, las 3V. La primera es la de volumen. Es la cantidad de información que nosotros estamos manejando, generando constantemente, ¿no? por segundo. Y así como la generamos, así como es necesario procesarla. O sea, ahorita un reto, pero yo creo que es el reto más grande para los Data Engineers ahorita, es procesar información en tiempo real. Es muy difícil, muy difícil armar una arquitectura de procesamiento de datos en tiempo real. Entonces, a eso nos referimos con el volumen. La otra es variabilidad. Es la variedad de datos que nosotros nos podemos encontrar. Pueden ser textos, pueden ser videos, pueden ser audios, pueden ser datos estructurados, pueden ser datos no estructurados. O sea, es un montón de variables. Y la otra B es la de velocidad. Es la velocidad a la cual se están generando esos datos. Muy parecido al volumen, pero aquí es en velocidad. O sea, ¿cuántos datos estoy generando por segundo? Madrecita, hay una pregunta que yo te quiero hacer. Yo creo que hay una nueva, digamos, una como responsabilidad que tiene el ingeniero de datos ahora. ¿Por qué? No me dejarás mentir. ¿Qué pasa si tienes en un Amazon, por ejemplo, tus datos y dejaste prendido algo? Esa creo que es una nueva responsabilidad, ¿verdad? Por supuesto. Siempre la ha sido y siempre te lo inculcan muy bien desde que eres un ingeniero. Digo, si tienes el backend de ingeniero de software, de que cuides mucho los presupuestos, ¿no? O sea, usa tecnologías open source, usa tecnologías en la nube que no te cuesten tan caro. Incluso hay versiones gratuitas ya de cosas que están en la nube como Databricks que tiene su Community Edition. Databricks para los que no lo saben es una plataforma donde tú puedes montar Spark. Spark es un framework para procesamiento de datos masivos, muchos, muchos datos, pero que es muy difícil de configurar. Entonces, muchos nos quedamos estancados en que, ay, no, yo ya no lo pude configurar, pues ya mejor no uso nada, ¿no? Databricks ya lo tiene configurado. De hecho, su lema es preocúpate más por analizar que por setear, por setear el entorno, Por configurar, sí. Por configurar. Entonces, tiene su Community Edition que puede ser utilizada también en distintas empresas, ¿no? Si la privacidad de datos lo permite, por supuesto. Siempre hay un thread-off entre usar algo que es Community Edition y utilizar algo que es con licencia, ¿no? Pero sí, Mike, tienes mucha razón. Cuando se piensa en una arquitectura de datos, siempre hay que ver la manera en cómo podemos optimizar costos. Fíjate que... Siempre. Perdón, fíjate que ahorita con todo lo que has estado hablando me hizo recordar de varias cosas. Por ejemplo, hace poquito en el grupo de Data Lab una chava puso como su CV y preguntaba qué le recomendaban más, ¿no? Como si perfilarse para ingeniería de datos o científico de datos, etcétera, ¿no? Si estudiar una maestría o no estudiar una maestría. O sea, si estudiar el posgrado o no estudiar el posgrado, etcétera, etcétera, ¿no? Hizo varias preguntas. Y tú estabas comentando que para ti alguien, un ingeniero con un background de backend podría tener una transición bastante natural a ingeniería de datos y particularmente yo creo, o sea, yo también concuerdo con esa visión. En particular, lo que yo he visto de los equipos de ingeniería de datos, digo, desconociendo mucho, es que una de las preocupaciones que sí son relevantes más allá de todas las que ya han comentado de que los presupuestos y la calidad de la infraestructura de los datos, etcétera, etcétera, la capacidad de escalabilidad y todo, es que generalmente los scripts o programas o las herramientas que produce un ingeniero de datos generalmente tienen de forma nativa buenas prácticas de software engineering, a lo que me refiero es que se pueden extender esos programas, que son reutilizables esos programas, vaya, que son de un uso más general, pues, ¿por qué? Porque obviamente el ingeniero de datos, pues, como que su trabajo le va a pegar a todo el mundo, ¿no? a todo el mundo que esté usando sus datos, ¿no? Entonces, tratan de hacer programas que puedan reutilizarse y pues tienen muy buenas prácticas de software engineering, caso contrario, por ejemplo, a lo que yo he visto en la mayoría de las prácticas de ciencia de datos, o sea, en general la gente que llega al perfil de ciencia de datos viene un perfil más científico o más estadístico o matemático y no necesariamente tienen muy buenas prácticas de software engineering y en sus programas se ven, Sus programas o sus modelos son narrow en el sentido de que quieren responder una pregunta, la pregunta del negocio o quieren obtener un insight muy particular y después ese programa se lo avientan ya sea al machine learning engineer para que lo monte en algún lado o al data engineer para que lo escale o a quien sea, ¿no? Y creo que comentaba lo de esta chica porque esta chica justo tenía el background que tú estás comentando, ¿no? Que ya sabe backend y software engineer y todo esto y preguntó algo que se me hizo interesante que era estudiar maestría o no estudiar maestría. Yo lo que le comenté no sé me gustaría escuchar tu opinión fue que por ejemplo en su currículum le hacían falta como cosas de cloud justamente, ¿no? Y pues ya ves que hay muchas certificaciones por cada vendor o por cada marca, ¿no? Ya sea la de Azure o la de Google o la de Amazon. Y yo le decía que probablemente si lo que quería era hacer ingeniería de datos pues probablemente para que su currículum se viera más jugoso pues alguna de esas certificaciones pudiera ser más valiosa que no necesariamente estudiar un posgrado o una maestría pues que no están peleados pues pero que si puedes elegir una u otra que muy probablemente con lo que ya hace o con lo que ya sabe y alguna de esas certificaciones pues su currículum pudiera verse muy chido, ¿no? Entonces no sé qué piensas tú. Sí, este, bueno yo creo que aquí es como cuando te dicen literalmente lo que dijiste, ¿no? Una maestría o una certificación. La ventaja de la maestría es que no solamente te enseña la tecnología sino que te va un poco más allá, ¿no? de una manera más teórica del porqué de las cosas, el porqué de las estructuras de datos, por ejemplo, ves estructura de datos, ves algoritmia, ves un poquito de ciencia de datos que es muy necesario, o sea, es lo ideal para un data engineer porque de esa manera si tú tienes una noción de ciencia de datos de machine learning específicamente, tú sabes cómo piensa la siguiente etapa de la línea industrial, tú sabes lo que van a estar ellos esperando, ¿no? Y lo que posiblemente te van a pedir, o sea, tú les entregas esto y ya sabes que te van a decir ah, me faltó que me quitaras este dato o que me combinaras estos dos, no sé, porque tú ya piensas más o menos lo que ellos van a estar esperando, ¿no? Al contrario de una certificación, te certificas en una tecnología, no sé, en Apache Spark, en Cloudera, en Snowflake, por ejemplo, y te haces experto en una tecnología, lo cual es muy válido para tu currículum, pero que no es necesariamente la tecnología que utilizan en todas las empresas, ¿no? Sí hay una, sí hay tecnologías que tienen así como más auge, no, no creo que auge no es la palabra, como más, son más populares y en todas las vacantes están puestas, todos hemos visto Python, todos hemos visto Spark, Amazon, sí, que sepas algo de AWS, cosa en lo que te puedes certificar, ¿no? y esa certificación nadie te la quita y tampoco la ves en una maestría, pero yo sí recomendaría ambas. Ah, no, claro. Ambas dos, porque ves, como te digo, desde los inicios ves todo el principio de los datos desde que te llegan a ti o desde que tú los tienes que reconectar en la maestría hasta dónde los tienes que llevar y para qué los tienes que llevar ahí y en una certificación pues nada más te ponen los datos y cómo es la siguiente etapa, ¿no? Mike va a recomendar tres maestrías, ¿no? No, apunté, apunté algunas cosas porque pues ahorita tengo la memoria de Dory en estos momentos no sé por qué, pero bueno, mencionaban que backend, esto es solo para ingenieros de software y aquí quiero a nuestro apreciable público, quiero hacerles añadir algo a lo que Mike dijo, no solo para backend, para ingenieros de software, dentro de digamos ya como ingenieros de sistemas, no ingenieros de software, como ingenieros de sistemas, los ISOs y los DBAs que son los, ahora sí que como dicen en Sinaloa los cierro pariente, son los que tocan el hardware y los que configuran así el, a muy bajo nivel, ¿no? O sea, todo ese stack ellos también pueden entrar a, como ingenieros de datos, de hecho, una de las cosas que creo que ya lo mencionaste, Teresita, la configuración, para un ingeniero de software es, es un infierno para los, los administradores de sistemas o de bases de datos, es su día a día, para ellos es, lo que para un ingeniero de software es muy fácil, que es digamos, programar y hacer los pipelines, para un ingeniero de, de fierros, por decirlo así, es muy fácil hacer las configuraciones de un pop-it, un, no sé, un ansivo o lo que sea, para ellos, ese es su pan de cada día, entonces ellos también podrían entrar a una sumaria de la ingeniería de datos. Otra cosa, pues, como lo mencionaron, yo tengo cierto sesgo, yo sí les diría, maestría, porque como mencionaba Teresita, o sea, necesitas tenerlo, tener también los conocimientos básicos de todo esto, por ejemplo, en una maestría, te dicen, es un cloud nature, cómo puedes usar on-premises, cómo puedes usar cloud, cómo puedes hacer esquemas mixtos, híbridos, etcétera, etcétera, Amazon, veamos, vamos, seamos sinceros, Amazon y Microsoft son los reyes de esto, Google está tratando de alcanzarlos, pero ahora sí que como dicen en el box, el que pega primero, pega dos veces, entonces, eso de que te cases con una tecnología, yo no estoy tan seguro, aparte de las certificaciones, hay mucha gente deshonesta, que hace, que para las certificaciones, ya ha sacado hasta brain dumps, sí, entonces, eso no prueba nada, que tú sabes, tú estudias eso como periquito, no sé, o lo que sé, y repites, repites, repites. Sí, sí, Mike, pero también tenemos que ser realistas, o sea, a ver, entiendo lo de periquito y repites y repites, pero eso también puede pasar en la maestría, güey, o sea, también, o sea, en la maestría también te la puedes pachanguear y no aprender nada y sacarla ahí a lo, a como se pueda, ¿no? Y este, o sea, yo, yo, yo lo que decía es que, o sea, entiendo perfectamente, ¿no? Digo, ideal, en el mundo ideal, pues, estudio la maestría, el doctorado, este, las certificaciones y estoy trabajando al mismo tiempo y estoy ganando experiencia, ¿no? O sea, todo, todo al mismo tiempo suena mucho mejor, pero, pero, se puede hacer, si eres Mike, este, si eres Mike, puedes hacer todo eso al mismo tiempo, pero, lo que yo, lo que yo he visto en términos de, vaya, de empleabilidad, o sea, digamos, en términos pragmáticos, muy prácticos, los perfiles de ingeniería de datos necesitan ser como más navajitas suizas, o sea, como que necesitan saber un chingo de cosas, güey, o sea, tecnologías, necesitan saber muchos lenguajes, necesitan saber más lenguajes que un científico de datos, por ejemplo. Por eso no te puedes certificar. No, pero, pero espérame, por ejemplo, pero también les piden en las vacantes, como, Teresita, o sea, 80% de las vacantes de Data Engineering viene AWS, y viene, este, viene, ¿cómo se llama? Este framework de, Spark, este, no sé, Kafka, o lo que tú quieras, o mil de esas escala, bla, 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 ¿no? O sea, hay como tecnologías que sí son como, creo que, por ejemplo, para un científico de datos, creo que no hay como algo tan, tan importante, o sea, que te digan, no hay, no hay una AWS para un científico de datos. No estoy en nicho, pero es que también, por ejemplo, o sea, entiendo este debate perfectamente de, si te quieres emplear rápido, pues, certifícate, y te vas a emplear más rápido que estudiando una maestría, ¿no? Si lo ponemos desde esa perspectiva, creo que en la mayoría de los casos sí va a llegar a pasar, pero también estoy entendiendo qué es lo que quiere decir Mike, ¿no? Porque en sí, el estudiar tú, la maestría, pues, te va a dar el panorama general del funcionamiento de las tecnologías y protocolos de comunicación, los paradigmas de cómo es el flujo de información, para que ya después, si te certificas, tú digas, ah, están utilizando este tipo de paradigma, ¿no? Y a partir de ahí, pues, tú puedas seguir, pero también, antes, antes del revés, también entiendo que la parte de la certificación, si tú al estudiar la certificación, te empiezas a preocupar por este tipo de cuestiones, de por qué MongoDB es orientado a documentos y qué comparativa hay contra las clave de valor y ver el tipo de ventajas de tipos de bases de datos no relacionales, es cuando tú ya empiezas a pensar un poco más allá que a lo mejor no fuiste tú precisamente a la maestría, pero empiezas a pensar en ese otro tipo. A lo que voy, no sé si Teresita aquí nos pueda acomodar el mero... El veredicto. El veredicto. Pero a lo que voy es de que sí, sin lugar a dudas, o sea, yo también de lejos les diría estudien el posgrado y el doctorado y lo que quieran, ¿no? Pero a lo mejor no es el doctorado, acuérdate que en las maestrías hay unas profesionales. Sí, 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 pero vaya, yo creo que una diferencia que yo sí encuentro mucho es que los perfiles, por ejemplo, más enfocados a ciencia de datos, sí, o sea, como que más que pedirles un... una tecnología en particular les piden que sea... que tenga una maestría en un área de matemáticas o que tenga un... O sea, como que sí está más enfocado que tengan una especie de posgrado y menos enfocado a que tengan una skill muy particular. O sea, en muy pocas vacantes de data scientists he visto que dicen específicamente que sepas TensorFlow, o sea, te dicen que sepas Deep Learning y a lo mejor es un plus que sepas este que es el que usamos, ¿no? Y en comparación creo que en la parte de ingeniería de datos a lo mejor a los empleadores pues no... O sea, si tiene maestría qué chingón, mucho mejor, pero si no, que a huevo tiene que saber esto, pues, o sea, no puede... el ingeniero de datos sin AWS y sin Scala y sin Cloud y sin... O sea, no puede ser, ¿sí me explico? Saber, saber, tú lo has dicho y ahí... Perdón, Teresita, ahorita, es solo para rematar lo... Digamos, esto con Mike. Tú lo has dicho, saber, alguien, y en especial los ingenieros de datos, yo la verdad es que los he visto y son unas máquinas para aprender. Si mañana te dicen, ¿sabes qué? Se va... Se va al diablo SPAR, por ejemplo, y lo vamos a sustituir por alguna otra, lo aprenden, lo aprenden. Aquí vale más la experiencia, creo yo, las certificaciones, yo estoy... Yo realmente... Yo sí... Yo sí soy de la idea de que tenemos que seguir avanzando, estudiando, pero las certificaciones... Las certificaciones no es una manera de las empresas de sacarte dinero, así tal cual. Yo no estoy de acuerdo, Mike, o sea, no se puede ser tan... No se puede ser tan severo, o sea, hay gente, yo creo que hay mucha gente que ha encontrado valor en certificaciones y que han encontrado trabajos que sin ellas a lo mejor no los hubieran encontrado. Y como en todo hay certificaciones buenas y certificaciones malas, hay posgrados buenos y posgrados malos. Claro. Y ahora... Y creo que aquí se están olvidando de algo bien importante, o sea, esto, tanto como la ciencia de datos, Machine Learning en específico, no es una receta. O sea, no quiere decir que lo que ves en la maestría o que lo que viste en tu cursito de certificación es específicamente lo que vas a utilizar. O sea, pudiste haber tomado el mejor curso de Spark en Apache Foundation y todo, pero tal vez las condiciones de tus datos, de las fuentes de datos, de tu infraestructura que ya está o de la que estás creando es totalmente diferente. Entonces, sí te va a servir, o sea, sí tienes tu certificación y tienes también un panorama de decir, pues existen estas funciones, existen estas librerías y todo, ¿no? Cosa que alguien así que no tiene esa certificación pues no sabe a la primera, o sea, no sabe que existe una librería para mi caso de uso, por ejemplo. Entonces, sí es como dice Mike, lo que pasa con las tecnologías es que cambian de un día para otro y también cambian de una necesidad a otra. O sea, a veces, yo les voy a ser bien sincera, a veces en las vacantes de un ingeniero de datos sí te piden que sepas Snowflake, que sepas Python, que sepas Scala, que sepas AWS, que si sabes Azure también y no sé cuánto, pero en la realidad ¿sabes Python? chido, o sea, lo vas a utilizar. ¿Sabes? SQL, perfecto, porque lo vas a utilizar en la plataforma que sea, porque SQL es universal, es un lenguaje de programación que es muy similar a Postgres, que es muy similar a MySQL, que es muy similar a los otros tipos de datos relacionales y que si lo sabes te vas a poder adaptar. Entonces, yo creo que a veces la gente nos matamos mucho y lo digo así, sinceramente, para todo el público, nos matamos mucho queriendo tomar un curso porque nos va a abrir puertas que sí, tal vez sí, sí sea así, pero no nos va a solucionar la vida, que eso es totalmente, eso es otra cosa muy distinta, ¿no? Oigan, yo puedo. No, no, y yéndonos como a la raíz de todo esto, entonces la culpa la tiene el internet. No, no, ¿por qué no? Oye, ¿por qué dijo que el internet? Porque hace rato tú mencionaste, ¿no? La diferencia entre datos estructurados, no estructurados, pero no profundizaste en ello, Teresita. Entonces, el hecho de que haya tanta variedad de tipos diferentes de datos en internet y que hoy en día se está monitoreando, grabando y almacenando prácticamente todo lo que hacemos los usuarios en la red, pues están creando tantos tipos de tecnologías diferentes que están desencadenando en n número de tecnologías, ¿no? Y dependiendo de la empresa a la que vayas, pues se enfoca en una tecnología o en otra, ¿no? Entonces, no sé si ese pudiera llegar a ser el origen, por eso dije lo del internet. Es un caso de uso muy válido y de hecho, Mike mencionó algo en conversación pasada de decir híbrido. El chiste de los datos estructurados y no estructurados es que es todo un debate y siempre nos cerramos, aunque yo prefiero los datos relacionales o yo prefiero los no estructurados por su enorme flexibilidad. Pero recuerden que con la flexibilidad llega una mayor responsabilidad. Entonces, también con los datos relacionados, por ejemplo, transacciones bancarias no se pueden manejar, no deben manejarse en sistemas no estructurados, Tienen una relación propia. Entonces, para todo hay un caso de uso. O sea, hay casos donde tú digas, oye, es que yo tengo mi aplicación de backend, tengo mi aplicación y la salida de datos ya viene en un formato JSON, ¿no? O sea, no sé si lo conoce nuestra audiencia, pero un formato JSON es aquel que es un archivo, un documento con llaves y valores, ¿no? Entonces, si la información ya viene en esa estructura, pues, ¿qué me la quebro de estarla relacionando? La inserto así en una base de datos no relacional. O sea, hay que ver los puntos, ¿no? Hay que ver qué es lo que se me... Costo-beneficio, ¿no? Exacto, el costo-beneficio, qué es lo que a mí se me acomoda. Ahora, no quiere decir que si yo uso la estructura relacional no pueda usar la estructurada. Un sistema de información puede tener muchas fuentes de alimentación, muchas fuentes de datos y ellas pueden provenir de distintos tipos de estructura, ¿no? Entonces, yo puedo concentrar todo en un tipo de plataforma que se llama Data Lake, que es de lo que les quería hablar un poco más adelante. Un Data Lake es un repositorio donde nosotros guardamos toda la información como le decimos nosotros, RAW, o sea, así cruda, es la traducción en español, toda la información cruda, que viene en formato CSV, que viene en Excel, que viene en un JSON, que viene bien estructuradito, que viene de Postgres, que viene de MySQL, como sea, yo la guardo en ese Data Lake y así como me llega, así la guardo. Después, ok, digo, ok, mi Data Pipeline de traerme la información de la fuente de datos ya funciona, ya me está trayendo la información de donde yo la quiero a mi sistema, ya está viniendo del exterior al mi sistema. Entonces, ya la tengo aquí, ¿quién la va a utilizar? Ok, la van a utilizar ciertas personas porque quieren saber cómo va la campaña de marketing de mi empresa. Ok, entonces, de todo ese Data Lake, selecciono toda la información que habla de marketing y la empiezo a estructurar en un Data Warehouse. Ese es otro repositorio, un Data Warehouse, un Data Warehouse me resuelve una pregunta de negocio. Quiero saber cómo va mi marketing, ok, entonces, toda la información del Data Lake que habla de marketing, la estructuro y se la pongo en un Data Warehouse a los analistas que ahora sí van a poder tener todo el panorama de todas las fuentes de datos, pero ya estructurados y ellos sí van a poder decir, ok, aquí está toda mi información, quito esto, pongo esto, arrastro esto, combino esto y el resultado es este. Ok. Eso es un Data Warehouse. Entonces, hay etapas de los datos, no solamente es traer datos de la fuente y ya como los traigo ya los analizo, no, o sea, hay que proporcionarles a los analistas la información que ellos van a necesitar. Oye, Teresita, y ahí, por ejemplo, yo te quisiera preguntar, ¿por qué crees que nace este concepto de Data Lake? O sea, estoy entendiendo que el Data Warehouse digamos que es un Data Lake chiquito, pero ya estructurado, limpio, bonito, que responde a una cosa particular, ¿no? O sea, como una cosa más selectiva y ya limpiecita. Pero, el concepto de Data Lake no es muy viejo que digamos, ¿no? Es relativamente moderno, o por lo menos yo lo escuché hace relativamente poco, ¿no? En comparación a otros conceptos como Data Warehouse, ¿no? Que antes, creo que se usa más a menudo que Data Lake. Y quería preguntarte como, ¿cuáles son las ventajas de tener un Data Lake? O sea, como empresa, o sea, imagínate que yo quiero, te estoy diciendo, ay, yo quiero hacer una empresa de datos, ¿no? Y tú me dices, ah, tú necesitas un Data Lake porque esto, o sea, ¿qué es? ¿Por qué? Sí me explico como, ¿cómo lo, cómo se lo explicarías a esa persona que tiene una empresa que le están llegando muchos datos de muchos lugares? Ok. La ventaja de tener un Data Lake, la verdad no sé qué tan viejo es la palabra como tal, porque en diferentes definiciones se le dice bronze, data bronze, es mi data bronze, es porque eso es el data bronze y luego hay un proceso de transformación donde haces el cleaning, donde haces una semiestructuración y se le llama plata y después viene el gold que es el single source of truth, que es la fuente verdadera de la verdad, fuente verdadera de la verdad, algo así y es el data warehouse, ¿no? Entonces, a lo mejor el data lake, a lo mejor la palabra como tal es nueva, la verdad no lo tengo ahorita en el radar, pero el concepto ya tiene. Yo, por ejemplo, desconocía el bronze, silver y gold, yo nunca los había escuchado, es la primera. Ah, pues, pues hay bronze, silver y gold de tu data. Ok. Y si a alguien le quieres explicar por qué es necesario un data lake, es muy, muy bonita la explicación que te voy a dar. Tienen un data lake, tienes diferentes fuentes de información y toda la información va a venir cruda, cruda, como la manda la fuente, ¿no? Y la vas a depositar así en tu data lake. Pero, volviendo al ejemplo del marketing, yo la estructuré bonita en un data warehouse para que los analistas la estudiaran y pudieran hacer a lo mejor una toma de decisiones, ¿no? Pero a lo mejor esa misma información, yo necesito transformarla de diferente manera para pasársela a los científicos de datos y que esos científicos de datos hagan predicciones, no solo análisis, sino que hagan predicciones, que creen features, que combinen fuentes, que combinen fuentes, que hagan otro tipo de cosas y esa misma estructura la voy a, esa misma estructuración de datos la voy a sacar con mi raw data del data lake. O sea, para nada voy a interferir en el proceso de la información del analista de datos. Exactamente, para nada. Entonces, puede ser que los analistas de datos, imaginemos que yo tengo 10 tablas diferentes, 10 fuentes diferentes de información, de marketing, pero para los analistas de datos solamente 7 son relevantes. Entonces, creo el data warehouse con esas 7 tablas, pero luego dices, oye, pero para los científicos de datos todo es relevante, ¿no? Porque no sabemos qué es basura y qué no, porque quiero combinar fuentes, porque quiero crear nuevas features. Ah, pues en mi proceso de transformación para los datos que le voy a enviar al data scientist, ahí sí meto las 10 tablas. Ok. Y si quieres, si quieres, se las doy con todo y basura, si quieres, se la doy ya limpia, o sea, el proceso de transformación de los datos puede ser algo muy diferente. Ok, ya veo. Muy diferente. Y en término de costos, o sea, eso le cuesta a la empresa, o sea, por ejemplo, ¿qué tal si, o sea, alguien, alguien, un empleador te dice, ¿cuánto me cuesta tener un data lake? Si me explico, o sea, eso depende de qué cosas, de la cantidad de datos, la cantidad de fuentes, no sé, o sea, ¿cómo, cómo, cómo haces, cómo entablas, digamos, la inversión de lo que se supone tener un data lake en contra o en relación al beneficio que tiene tener un data lake? O sea, ¿cuánto cuesta más o menos tener un data lake? El costo del data lake va a depender mucho de la interacción que tengas tú con los datos, porque podemos tener un data lake al que nadie está haciendo, al que nadie está accediendo, ¿no? Entonces, lo único que te van a cobrar es el almacenamiento como tal, o sea, me están llegando datos, pero nadie está interactuando con ellos. Ok. Da igual. Y aprovechando ahorita que hablaste de los costos, más que nada, el cómputo en la nube vino a revolucionar todo esto, ¿no? O sea, cambió el paradigma totalmente de decir, tengo que tener mi hardware yo físicamente y ver cuánto me va a costar literal de luz, no de temperatura, etcétera, seguridad, a decir lo que estás comentando ahorita, ¿no? ¿Qué tipo de servicios voy a tener y con qué monstruo cibernético me voy a ir o no lo sé, ¿no? Claro. Y de hecho, eso es lo beneficioso de tener el cloud, ¿no? Pagas por lo que usas. Este, no tienes que comprarte todo un servidor para que esté nada más ahí estático y nadie lo esté utilizando y pagas una cuota mensual fija. No. Consumes un query de dos segundos, que tardó dos segundos en ejecutarse y eso es lo que pagas. Eso es el beneficio del cloud en esto. Entonces, si nos volvemos al data lake, los costos de un data lake son en términos de cómo lo estés accediendo tú. Porque un data lake es muy parecido a una base de datos, ¿no? También haces, no es como un, un data lake puede ser un bucket de S3, no sé si están familiarizados con los buckets de S3, que es una carpeta para el público que no lo sabe, es como una carpeta en Amazon donde tú depositas archivos. Un data lake puede estar también representado como una base de datos donde ya tienes tablas estructuradas o semiestructuradas y de ahí estás jalando hacia tu data warehouse por medio de queries, por ejemplo. entonces te cobran por el query, te cobran por el uso de memoria. En realidad el costo dependerá mucho de la tecnología que estés utilizando para tener hosteado tu data lake, ¿no? Por ejemplo, si son solamente archivos y los tienes en Amazon, pues te cobran por lo que usas y el almacenamiento del S3 bucket. Oye, Teresita, tengo una pregunta. ¿Qué nos puedes decir de los famosos, ya que estás hablando de almacenamiento, de los object stores? O sea, básicamente, ¿en qué consiste? O si los has escuchado hablar, me imagino que sí. Object store, creo que no, Mike. O a lo mejor con otro nombre. Sí, es que yo los he escuchado constantemente. Últimamente, yo creo que ha de ser algo relativamente reciente, sí. Porque todos dicen object store, object store aquí, object store allá. Y la verdad es que me dio duda. Busqué en internet los, digamos, pero pues sí, dices, almacenar datos como objeto, pero eso no me explica a mí nada, ¿no? Sí, queda muy al aire. Se queda muy al aire y, por ejemplo, creo que Google y Azure utilizan mucho esos conceptos. Entonces, yo he tenido esa duda y ahorita se me vino a la mente. Pero bueno, también con respecto a, esa es una cosa de, que, de lo que hablamos hace un rato de los costos, ¿no? porque dejas prendido algo, por ejemplo, un lambda o algo así que esté por query y se te olvida o haces una conexión entre tu desarrollo contra tu producción, puedes generar muchos costos, ¿no? Por supuesto, sí, o sea, más que nada, creo que aquí entra mucho el tema del DevOps, los DevOps y los design, esos skills que nos sirven para configurar cosas en la nube y de realmente pagar solo por lo que usamos, ¿no? O sea, de que, después de 30 minutos de inactividad o de 10 incluso, apágate. O sea, configurar todo ese tipo de cosas para que, para que no se quede prendido, o sea, se me olvidó, sí, es muy válido, pero está programado para que después de 10 minutos de inactividad se apague, se haya quedado lo que se haya quedado. Es que el amigo de un amigo le pasó y le salió una cuentota, pues no sabía eso de que... El límite de crédito de la tarjeta, órale. Sí, ¿no? Ay, imagínate si es de las de servicio de AMEX, no manches. No, no. Pues sí, o sea, y la verdad es que justamente por todo lo que has mencionado, yo creo que una certificación es donde, donde yo no estoy tan de acuerdo, o sea, perdón por ser tan incisivo, pero esto creo que es más de práctica y de conocimiento que de una certificación, porque a lo que voy es que es la ingeniería, entonces, es un conjunto de herramientas y de información que estás utilizando, ¿no? O sea, los data lakes, por ejemplo, para llegar ahí, tuviste que haber usado un talent, por ejemplo, o pudiste usar cualquier cosa para capturar datos y para generar cubos, etcétera. Y si quieres certificarte en todo lo que se está usando en tu empresa, te puede salir en miles de dólares. Y la cuestión es que es más que prácticalo por tu cuenta, úsalo, nada te cuesta instalar, por ejemplo, un Spark, si tu lab es como la del doctor Miguel, la anterior, tal vez no, pero alguien que tenga una lab decente podría, podría, por ejemplo, te bajas un Spark, un Docker o lo que sea y ya lo puedes practicar tú, o sea, ese es mi punto, no estoy en contra tal cual de las certificaciones, sino pienso que son innecesarias y mucha gente, principalmente gente de la India y eso me ha causado mucho conflicto con otras certificaciones en el Docker donde, pues, tienen brain dumps para que saquen los conocimientos y si eso te va a hacer empleable, no está chido que tu empleador pues le hagas una mentira, ¿no? Pero otra vez, Mike, es que no estamos hablando de la persona que va a hacer trampa, o sea, estamos hablando, estamos asumiendo que la persona a la que le estamos recomendando esto no va a hacer trampa, o sea, a lo que voy es de que, es un consejo de bueno, sí, no, y la otra, y la otra, la otra idea que va respecto a las certificaciones, o sea, estamos asumiendo también que es un, es un ingeniero de sistemas que ya estudió una carrera, que ya tiene cierta preparación, tiene cierta experiencia con bases de datos, bla, 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 y le hace falta una cosita, le hace falta algo de cloud porque en su escuela, en su trabajo, en lo que quieras, nunca vio cloud, ¿no? Entonces, creo que es una forma válida para una persona que a lo mejor no está en la posición de estudiar una maestría, o de aventarse dos años en una maestría, o de pagar una maestría, para tratar de emplearse en un rol que le puede que le puede ser de interés, o sea, y por ningún motivo creo que la idea sea que te generes un perfil a raíz de puras certificaciones, ¿no? O sea, no te vas a ser ingeniero de datos por medio de certificaciones, más bien, más bien rellenas los huecos que... Te lo digo porque conozco gente así que son ingenieros en sistemas. Sí, pero no puedes generalizar por un par de personas que conoces a todo el mundo, ¿no? No, lo concedo, pues si quieren gastar que gasten. Yo les... Lo que les decía es que ahora hay servicios de cloud donde te dan tantos créditos puedes usarlo al año y te da, por ejemplo, Google, que yo recomendaría primero comenzar con Amazon, por ejemplo, que también te da créditos gratis para que aprendas y ahí, pues, es mejor que practiques antes de una certificación para que cuando ya estés preparado, o sea, si vas a comenzar a aprender con una certificación, yo pienso que es más difícil que primero practiques y luego te certifiques. Pues hay programas, ¿no? O sea, hay programas para las certificaciones, este, dependiendo del certificador, te ofrecen los kits, así como del libro 1, el libro 2, el libro 3, incluso las certificaciones por pasos, ¿no? Certificación en lo básico, certificación como developer, certificación como arquitecto, creo que sí es diferente. Es importante, yo creo que sí, ya le dimos mucha vuelta a esto de la certificación, pero lo que sí les voy a decir, no, 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 es que tengo algo importante que decir, si ven mi perfil, a lo mejor, contra otra persona que tiene una certificación en Spark y los dos estamos compitiendo por la misma vacante, probablemente le den el trabajo al que tiene la certificación. Sí, es que la certificación no debería tener un, no lo veo como una herramienta de aprendizaje, es más bien algo que haces con un propósito comercial, claro, donde, o sea, quieres resaltar en un tema en particular o a lo mejor, como dices, te puedes certificar en los tres tipos de nube, pues porque quieres decir que eres un experto en nube, eso, pero yo no vería como que la certificación es la que te enseñó eso, ¿no? Como dice Mike, lo aprendiste. Sí, es una validación. Pero para HR, para HR eso pesa. Sí, claro. Sí, sí, sí pesa y no lo podemos cambiar. Y es que también si no conoces a las personas, pues también aquí le vas a dar el voto de confianza, el primer voto de confianza, ¿no? Digo, aquí lo ideal sería, si son dos perfiles tan cerrados, entrevista a los dos, ¿no? Y quítate los problemas. Pero, pero por ejemplo, también seamos honestos, por ejemplo, o sea, para alguien como Teresita, con toda su experiencia de mostrar todo lo que sabe, a lo mejor no es tan difícil porque puedes decir, mira, estuve en tal empresa, estuve en tal empresa, tengo tal experiencia, he manejado tal cosa, he hecho tal proyecto, he resuelto tal cosa, pero güey, alguien que viene empezando, pues güey, o sea, pues dales chanza, ¿no? Pues, o sea, o sea. Miren, por eso lo que creo que podemos hacer es, vamos a recapitular, olvidé unos tantitos de certificaciones, olvidé unos de maestrías, olvidé unos de todo eso. ¿Cuáles son las skills que debe tener una persona que esté como ingeniero de datos? A ver, Teresita. Creo que lo más importante es que sea problem solving, sí, suena trillado, en todos los lugares que lo dicen, pero es muy importante. Que esté bastante motivado, ¿no? Sí. Trabaje bajo presión. Trabaje bajo presión. No, debe de ser problem solving, definitivamente, como les comentaba anteriormente, no es una receta, un trabajo de data engineering, todo es diferente. Incluso, utilizando las mismas tecnologías en diferentes empresas, se utilizan de manera diferente. Entonces, sí, tiene que ser problem solving. Debe de saber programar. Desde mi punto de vista, el lenguaje que yo les diría es Python, por su versatilidad. Con Python pueden hacer una API, que pueden requerir, pueden hacer scripting, que es en lo que nos basamos los ingenieros de datos. Pueden hacer programación, incluso ya funcional y orientada a objetos, para poder hacer algo más robusto. Los ingenieros de datos, también creamos librerías, creamos paquetes. ¿Por qué? Porque no vamos a estar haciendo un script cada vez que necesitamos un data pipeline. O sea, también tenemos paquetes, creamos librerías para reutilizar código, que es una buena práctica de la ingeniería de software, ¿no? Reutilizar código, no reinventar la rueda. Entonces, esos principios de programación, creo que son muy, muy, muy valiosos para un software engineer. Indudablemente, tiene que saber SQL. Por lo que yo les decía, no importa cuál gestor de base de datos estén utilizando, van a estar haciendo queries toda su vida. Entonces, tienen que aprender a optimizarlos, tienen que aprender a hacer el query más extraño y más largo que se puedan haber imaginado, pero que corran un tiempo óptimo porque los datos no esperan. Entonces, sí, tienen que tener skills de SQL. Tienen que saber algo de programación paralela y de sistemas distribuidos. ¿Por qué? Porque nosotros accedemos a diferentes tipos de información y el volumen de esa información es lo que va a decirnos cómo vamos a diseñar nuestro data pipeline, ¿no? Cuántas máquinas vamos a estar utilizando como infraestructura, cuánta memoria le vamos a estar asignando a esa lectura de datos. Entonces, tenemos que distribuir todos nuestros procesos muy bien para que terminen en el menor tiempo posible y consuman la menos cantidad de recursos porque estamos pagando, ¿no? Entonces, sí. Quiero recalcar eso que acabas de decir. O sea, fíjate lo que dijiste, que consuman la menor cantidad de memoria, la menor cantidad de energía y que gasten lo menos posible. Curiosamente, en paralelo, el científico de datos creo que es lo contrario. O sea, y por eso, o sea, sí, es que el científico de datos generalmente, o sea, le vale más cuánto tarde corriendo, cuánto pesa el modelo mientras salga el número mágico. Bueno, si no saben nada de completidad, no les importa, ¿no? No, sí, sí, pero la realidad es que en general en la mayoría de las, o sea, en la mayoría de las prácticas el objetivo es sacar un número en particular y a lo que voy, pues, es que a lo que yo veo como lo estás describiendo, el ingeniero de datos tiene un stack de skills mucho más orientadas a la ciencia de la computación, a la ciencia de la creación del software, porque estás hablando de memoria, estás hablando de instancias, de trading, de paralelismo, y a lo que quiero llegar, pues, es a que la audiencia también observe que particularmente, desde mi punto de vista, esa es la principal diferencia. o sea, yo creo que el ingeniero de datos, el ingeniero de datos es, se podría decir que es este que también sabe, sabe mate, sabe de datos, pero tiene un perfil mucho más cargado a la computación y a la infraestructura de los datos y el científico de datos sabe de la infraestructura de los datos, pero está más cargado al modelado y a las matemáticas y a lo demás, ¿no? Porque no, y los dos se complementan y se necesitan para poder subsistir de una forma sana en un evento. Y existir, ¿no? Y qué otras skills, Terecita, porque yo me acuerdo que también últimamente en algunos podcasts has estado hablando más de las habilidades de comunicación con el cliente. Sí, bueno, es de saberse por todos nosotros, escúchenlo bien, audiencia, no importa la cantidad de datos que tengas, masiva, chiquita, si no los conoces, estás perdido. O sea, si no conoces tu negocio, todo va a fracasar, todo el proyecto de datos va a fracasar. Entonces, sí es muy importante la comunicación dentro del equipo, dentro del equipo con tus stakeholders, que son tus clientes, que pueden estar dentro de la misma empresa y como los externos, ¿no? Porque debes de conocer, no digo que minuciosamente todos los datos que vengan, no es a lo que me refiero, sino a de que si tú estás esperando datos de marketing, pues datos de marketing son de los que te van a llegar, ¿no? Datos de la campaña de Facebook, de la campaña de Google Analytics, o sea, tú debes de validar que en realidad sean esos datos los que estás recibiendo porque eran los esperados, ¿no? Entonces, conocer, conocer los datos es algo muy, muy, muy importante y comunicar dentro del equipo yo creo que es muy importante porque como les decía, tú eres el generador de la arquitectura de los datos, entonces tú eres también el generador de los pipelines, tú eres el generador de la base para otras personas para que hagan su trabajo, ¿no? De los VIs, de los data analysts, de los data scientists, entonces es una comunicación constante de cómo requieres sus datos, cómo, qué es lo que vas a hacer, cuál es el proyecto, reuniones, de qué es lo que, cuál es el objetivo de lo que, del proyecto que tienen, ¿no? Para saber qué le puedes entregar y qué no le puedes entregar porque tampoco hacemos magia, entonces, pues hay que, hay que, hay que ingeniárselas, ¿no? Para, para poder complacer a todos en cierto, en cierto sentido, ¿no? Entonces sí, los, la comunicación es primordial, ¿no? Porque no a todo le podemos decir que sí tampoco, o sea, no, no, los datos, principalmente cuando vienen de fuertes externas, no vienen, no, no están en nuestro control, o sea, no, así como los científicos de datos no hacen magia, los machine learning engineers tampoco, ni los data engineers tampoco, entonces comunicar. Pero sí también requieren carácter, ¿verdad? Porque, por supuesto, yo lo que he visto muchas veces se les pide, oye, hazlo, 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 tú, si te sale, si te sale, tú hazlo, pero, por ejemplo, hay algunas veces en las que tienen que decir no. Sí, sí, le va tan bien. Mira nada más. Sacando los trapitos al sonido. Y pues no se olviden de lo más trillado de lo trillado, el inglés. porque toda la documentación de las tecnologías que ustedes van a utilizar está en inglés. Entonces, ahí échenle, Sí, ahí vemos muchos generadores de contenido en español, pero lamentablemente todavía no somos suficientes. Entonces, incluso para poderte comunicar, para poder asistir a workshops, para poder asistir a submits, pues necesitas el inglés, ¿no? Necesitas ese idioma, aunque en tu empresa por la naturaleza de la misma no lo hablen internamente, pero para tu comunicación externa lo necesitas. Entonces, creo que no debemos dejarlo aparte. Y pues ya, creo que a resumidas cuentas, sin que se olviden del cloud, por supuesto, son los skills que un ingeniero de datos debería de tener. Molta BN. Y pues bueno, como yo soy la que está hable y hable y hable, yo soy la que les voy a dar la recomendación de la tarde. Muy bien. Es un libro para cualquiera que quiera iniciarse o que ya tenga rato en el mundo de los datos, más orientado al diseño de arquitecturas. El libro se llama Designing Data Intensive Applications. Son las ideas detrás de construir aplicaciones fiables, escalables y mantenibles. Creo que estas tres palabras son mágicas en nuestro mundo porque debe de ser fiable, la gente debe de confiar totalmente en nosotros, las aplicaciones y arquitecturas deben de ser escalables, por lo que comentábamos durante toda la sesión, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, entonces no hay que limitarnos, hay que dejar todo escalable y debe de ser mantenible porque no somos eternos, no vamos a estar nosotros siempre dándole mantenimiento a la aplicación, van a llegar nuevas personas, van a irse personas, pero la aplicación debe de quedarse siempre mantenible. entonces este libro, exacto, este libro es de Martin Kleppman de O'Reilly, está algo gruesecito, tiene muchísimos capítulos, pero está está muy, muy, muy interesante y está muy digerible, no es un libro técnico, o sea, es un libro técnico sin lenguaje técnico, está muy, 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 muy chido, entonces esa es la recomendación. Y pues bueno, si nadie más tiene algo que decir, que nos vemos en la próxima, amigos. Un capítulo muy interesante. Muchas gracias. Aprendí bastante, muchas gracias. No, como si es todo, amigos, creo que, creo que queda como la referencia de que esta área es un área que no tiene tantos reflectores como debería, que también igual los salarios deben de ir acorde como tal, y que también si existe la conversión de alguien que está como full style, o sea, un developer en el backend, por ejemplo, y quiere moverse a hacer ingeniería de datos, sí puede hacerlo, pero sí necesita desarrollar algunas skills extras, ¿no? Para poderlo hacer, y que no es nada más de ponte o toma esta certificación y ya lo vas a hacer, ¿no? Y volvemos a las certificaciones. Yo ya lo digo yo. No, pero digo, y eso es a lo que voy, como todas estas carreras, pues bueno, siempre que tenemos que estarnos actualizando, y pues sí, la verdad que sí fue muy fructífero el día de hoy. Claro que sí. Bueno, público, tenemos mucho más material, así es que esperamos sus comentarios, si quieren seguir escuchando ingeniería de datos, de visualización de datos, de inferencia bayesiana, de lo que ustedes quieran escuchar, por favor, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales, ya saben, Datalab MX en todas las plataformas. Estamos muy pendientes y saludos. Que descansen. Bye. Nos vemos. Bye. 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 Gracias.